rescate el video de Azucena Oresti o el audio despidiéndose de su espacio en Milenio. No sé si podamos tomar el video de hace unos días y compararlo con el de ayer, don David. Me podría hacer el favor a ver si lo encuentra. Es este video que vamos a contrastar con el de ayer, porque, bueno, de eso y más vamos a hablar con el maestro Jaime Hernández, periodista de larga trayectoria, décadas en el periodismo como corresponsal de guerra, como corresponsal extranjero en diferentes países. Primero, lo primero, el de hace unos días, cuando deja esto de las circunstancias flotando y que tanto ruido ha generado por una supuesta censura desmentida ya por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, en su contra es la señora periodista Azucena Oresti. Como ven, hemos enfrentado muchos desafíos, muchos retos, muchas presiones profesionales, pero le digo, los ciclos se cierran y las definiciones llegan en la vida de todas las personas. Ahora, ahora es momento de irme. Decir adiós nunca es fácil y menos después de 20 años de considerar esta mi casa. Difícil cuando aquí encontré compañeros que serán mis amigos de por vida. Gracias al equipo que fuimos durante todos estos años comprometidos de una pieza. Gracias a muchos de los que formaron parte de este equipo y siguen estando cerca. Raúl Ramírez, Débora Suárez, Ana Checa, Tania Méndez. Gracias por su trabajo, Carlita, Jorge Negrete, Moisés, Samuel, Jordi, Mariana Estefan, Sergio Prado, Diego Delgado. Mi reconocimiento y cariño siempre a los incansables reporteros. Gracias a los muy queridos compañeros corresponsales que se juegan la vida. Que a veces no se sopesa, pero se juegan la vida. Pablo Maldonado, Javier Trujillo, Abraham Jiménez, Rogelio Agustín, Jonathan González, Gerardo Duque, Isabel Samudio, Rubén Musso, Rafa Montes, Oscar Rodríguez, Aire Betanzos, Lauro Galicia. Gracias, Manuel Baeza, Miguel Ángel Puertolas, Oscar Ríos, Fabián Rodríguez. Gracias por su cariño, por su esfuerzo y su amistad. Rosy Ramírez, Priscila Lara, Ceci Salamanca, Carlos Zúñiga, Fer Santillanes, Andrés, Guillermo Franco, mi querida Elisa Aranís, Pedro Gamboa, Héctor Zamarrón, Selene Flores, Luz Buendía, Geli Cámara, Lili Sosa, mi querido Héctor González Villalba, Maguicha, Luis Gutiérrez, El Padrino. Gracias por su cercanía y por siempre intentar lo imposible. Gerardo Solís, Filio, Ebe Ramírez, mi staff, mi querido Teclita, adorado. Juanito, Beto, Quique, Omar, Alexander, Abril, Cris, Raúl, José, Uriel, Marquito, Jesús. Gracias, Inges, Quique Calderón, Jair, Víctor, Eliud, Gama, Edgar Dulce, Quique Domínguez. Gracias a mis museos entrañables, María Julia Lafuente, Ricardo Martínez, Eliud Ramos, Charly Vaca, Víctor Martínez, Sabine Imelda, Alfredo Callado, Lucero García, Fabián Lavalle. Mi recuerdo y agradecimiento siempre para usted, Arqui Benavides, quien me enseñó tanto y tantas veces me respaldó. ¿Qué falta me hace? Gracias a ti, Oscar Cedillo. Gracias a ti, Oscar Cedillo. Abrazo siempre a Rafael Ocampo, Víctor Hugo Michel, Roberto López, Alfredo. Gracias siempre a mis queridos colegas, amigos, maestros. Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín, Carlos Pusch y sin olvidar aquellos tiempos de inicio. Paloma Lafuente, Erick Estrada, Joaquín Fuentes, Iván Villavicencio, Jesús Baena, Jonathan Pardiñas, Edgar Rosano. Mis queridas maquillistas, Marce, Diana, Blanca, Claudia, Muni, Blanquita, Fer. A quienes siempre me ayudaron a mantener algo de orden en los lugares que aquí habité. Gracias, Blanca. Gracias, Lourdes. Gracias, querida Coco y Sol en la recepción. Gracias a la doctora Fanny, a Margarita Olvera, a Liliana Rodríguez, mis queridísimas Gloria y Misael. Me importa mucho el agradecimiento porque esto implica mucho esfuerzo e importa el reconocimiento. Ustedes lo hacen posible. Gracias. Gracias, además, a los que desde allá afuera, gracias a los que desde allá afuera me han abrazado en este momento, en este momento difícil. Gracias, don Francisco González Sánchez, por su visión, por su inteligencia, por su calidad humana. Usted sabe, don Francisco, que mi cariño es sincero, que mi cariño ha sido de por vida. Gracias, Francisco González Salbuerne, por tu liderazgo y empuje. Gracias, Jesús Dionisio González Salbuerne, por tu calidez, siempre tu compromiso. Gracias, Ángel Kohn, gracias por estas dos décadas. Durante todo este tiempo tuve la oportunidad y el compromiso siempre inquebrantable. Que no haya lugar a dudas de participar en proyectos que después se volvieron exitosos. Mi agradecimiento siempre por la confianza. Nos veremos, nos veremos en la siguiente oportunidad que la vida me dé para seguir ejerciendo este oficio con pasión, con libertad y compromiso. Los ciclos se cierran. Bajo estas circunstancias llegan las definiciones. Así la historia de este viernes 19 de enero. Así la historia de Azucena a las 10. Así la historia de este espacio crítico, periodístico y comprometido con el país. Gracias, buenas noches y hasta muy pronto. Por contexto debería preguntar y por qué habla como Adela Micha bajo estas circunstancias. Es que usted entiende que aquí se hace periodismo del bueno. Yo pregunto, cuestiono, interrogo. Por cierto, con todos los nombres que mencionó, Pedro Infante, Antonio Aguilar, nada más le faltó mencionar a Germán Valdestintán, a Piporro. En otras palabras, Pato, Peto, Pito, Poto y Carlos Marín. En fin, perdón por la risita que yo sé que es la que calienta. Bueno, ¿qué dijo ayer Azucena Oresti, dadas las circunstancias de su salida de milenio? Hola, soy Azucena Oresti. Voy a tomarme unos minutos porque lo más importante para mí en este momento, lo más importante es agradecer. Quiero agradecer a todos sus mensajes, sus llamadas, sus muestras de apoyo, sus muestras de cariño. Para mí, eso es lo que más valor tiene. Me hacen falta palabras para expresarlo. Gracias, de corazón, gracias, gracias, gracias. Además, quiero aclarar que ante la intención de crear una confusión respecto a mi coyuntura profesional, debo decir dos cosas. No cambié de empresa, pues en Grupo Fórmula he estado ya durante cinco años. En el espacio de las seis de la tarde he permanecido desde el 2018 y aquí sigo. La segunda, aclarar que ninguno de los proyectos por venir interfería en absoluto con mi desempeño en la televisión, pues como ustedes saben, muchos compañeros y compañeras conviran su participación en diferentes medios, noticieros televisivos, noticieros de radio, en columnas, tal y como yo lo estuve haciendo. Y también, insisto, durante cinco años. Pero regreso al agradecimiento. Agradezco a todos en Grupo Fórmula. Agradezco a Jaime Azcárraga, quien en medio de esta situación me ha dado su respaldo y su confianza para crecer profesionalmente, teniendo siempre como valores fundamentales la libertad de expresión y el respeto a la libertad de pensamiento y opinión, sobre todo en estos tiempos en que el periodismo está bajo acoso, bajo amenaza y bajo ataques constantes. Los aprendizajes que surjan a partir de esta experiencia los tomaré con la misma pasión y compromiso, pero además ahora, impulsada por la fuerza que me da saber que estoy acompañada de colegas y amigos y de ustedes que en radio, en tele o en otras plataformas siempre me han dado su apoyo y sus muestras de cariño, en las buenas y en las malas. Estoy lista para seguir participando en espacios que permitan ejercer este oficio con la mayor libertad, en espacios donde se escuchen las voces de quienes sistemáticamente son ignorados, donde se escucha a quienes luchan por sus derechos y por la justicia, donde se denuncian los excesos y se denuncian los abusos. Mi convicción siempre es estar del lado de los ciudadanos. Después de cada ciclo que se cierra, vienen nuevos retos y la oportunidad de un nuevo comienzo. En eso, en eso me quiero enfocar ahora, en el nuevo comienzo y en no defraudar la confianza que ustedes han depositado en mí. Gracias de todo corazón. Pues yo te quiero decir, Azucena Oresti, que uno de tus colegas que te está apoyando es Pedro Ferriz Híjar, el hijo de Pedro Ferriz de Con, que escribe en redes sociales con mucha pasión. Milenio no solo perdió su mejor conductora, perdió su credibilidad. Hoy este medio de comunicación se une a la mierda de la cuarta transformación. Qué pena, vendido Centavero, si no es la primera vez que censuran a un conductor, porque lo mismo hicieron con Ciro Gómez Leiva para complacer a Enrique Peña Nieto. Debería de darte vergüenza, Azucena, con todo lo que dices. Desde algún lugar, Deban y Escobar te ha de estar maldiciendo. Solo por mencionar un ejemplo. Bueno, ya que dimos este contexto, ya que incluso nos da material para burlarnos a Azucena Oresti.